hola cómo está toda esa gente perfumada espero que súper súper bien con ganas de ver los perfumes que estoy usando esta semana que como les conté la semana pasada hice una semana todos perfumes importados y la verdad que fue un poquito difícil en cierto punto porque fue una semana bastante tranquila entonces muchas veces es como que no sabía bien qué usar como que a veces los perfumes de diseñador bastante potentes y si yo no tengo ninguna actividad de evento especial como que me cuesta elegirlos me pasa eso esta semana me di cuenta de eso y me cuenta que si es cierto esto que me da un poquito de pena gastarlos ahora les cuento el lunes que fui a trabajar elegí uno de mis preferidos si yo creo que es así no sé si decir mi preferido actualmente y hace ya un tiempo que es mont blanc signature este perfume tan exquisito bueno acá vemos las notas que tiene porque me encanta me encanta esto que tenga acá las notas no nos dice que es un floral oriental con más que tiene clementina vainilla no se encanta la verdad es un perfume exquisito alegre versátil femenino un poquito de novia lo usé todo el lunes y lo disfruté muchísimo este perfume la verdad que me sentía muy bien perfumada me pasa eso con este perfume me da esa sensación de estar perfumada muy elegante pero no exagerada de una forma muy sutil no sutil pero presente lo amo el martes fue el día del partido acá esteban echeverría entonces tuvimos a sueto y bueno iba a estar todo el día en casa tranquila y dije yo vi mi bandejita que tenía preparada es como que ninguno me cuadraba para ese día tranquilo en casa o de compras verdad que ya ni recuerdo que hice pero sé que fue un día como muy tranquilo creo que grabé algunos vídeos tipo de los reels que estuve subiendo pero estar en casa dije no voy a usar un importado pero de los importados económicos que bueno hay varios y me parece que elisabeth arden tiene los que más me gustan en ese estilo porque bueno se consiguen a buen precio en todas partes del mundo acá no son de los más económicos pero nada de lo que es importado me parece que está bien es un este es green tea es un eau de parfum la verdad que no tiene la gran gran duración pero tiene un aroma tan alegre y llevadero es como un floral con esos toquecitos verdes refrescantes como de lo que tiene té verde no sé si jazmín tiene unas notas así muy muy elegantes llevaderas me encanta este perfume y bueno de nuevo me pasó esto como me siento que es un perfume así como llevadero me pareció ideal para usar un día como relajado no así de relax perfecto el miércoles usé y este perfume de la línea halloween halloween es mi perfume del amado de la vida y la verdad que este es un perfumazo también el miércoles es un día que no trabajo pero lo estoy usando durante el día está un poquito más fresco ya arrancó los días más fríos y la verdad que me sorprendió la duración de este perfume era la noche me acuerdo que nos sentamos a ver la serie estamos viendo una serie que es re vieja la estamos viendo con mi hija de vampires diaries nada estamos como muy fan amo a daemon la vieron me cuentan si son team daemon o team stefan nada es viejísima tiene 20.000 temporadas y mi hija la estaba viendo y bueno nos encantamos con ella así que vieron lo que es ver una serie entre tres como que tenés que ponerte de acuerdo vamos a verlo todo junto porque si no ese es engaño no puedes verla sola cuestión que la noche todavía me lo sentí yo dije lo dije hace un montón y empecé a sacar las cuentas creo que me lo había puesto a las 5 de la tarde y eran las 11 de la noche y me lo sentía en piel ahí como presente es un floral dulce avainillado exquisito la verdad que lo super recomiendo que lo prueben pero algo que sí me di cuenta que yo no encontré a halloween acá me podrían haber se puede llamar no sé forest no sé se me ocurre no sé witch pero no halloween entienden yo no le siento el adn yo no se lo sentí bueno pero varios pero tampoco a blue drop tampoco no le siento el adn yo siento que usan el nombre y van poniendo diferentes fragancias pero totalmente diferentes no son flankers para nada siento que no no son flankers son la misma línea como se llaman halloween le ponen diferentes nombres pero no usan como una base siento yo no se me cuentan ustedes qué piensan no sé de los otros me recomendaron mucho el sexy últimamente pero bueno yo probé varios es más tú un montón de miniaturas de los cuales pude probar un montón de esta línea pero la verdad que éste me encantó me parece que si sale de nuevo en oferta es uno recomendaría que compren porque es muy lindo lindo para tener es una linda fragancia que la verdad que me dio ganas de hacerle reseña me pasó eso con este perfume dije no tengo reseña de este perfume y siento que será súper merece el jueves usé este perfume que tengo ahí que siento que ya está medio picadito me pasa esto con hugo boss de cento ya no es lo mismo que cuando tuve hace un tiempo se hace como dos años y lo compré usado no la verdad que no le siento tanto esa nota como de cacao si siento un floral ambarado no y cuando se secó se puso mucho más amable digamos pero la salida no me gustó para nada lo re aplique y como que mejoró pero la salida la verdad que es bastante busque ya estás casi como de de ambientador estás a un pasito de ir para las cortinas pero bueno nada lo usé ese día también iba a estar todo el día en casa y de nuevo buscaba un perfume que importado que no me duele usar como les dije esta semana yo siempre digo no no me duele usar los perfumes esta semana me di cuenta que sí ya la economía bien como está me está doliendo usar los perfumes importados pero siento que no es que me duele por no sé por el dinero me pasa eso no es por el dinero sino como que no siento que valgan la ocasión no como que no sé siento que voy a hacer si voy a estar todavía en casa para que me voy a poner posee un yara como si usé el viernes perfume que me encanta y que lo lleve el viernes para ir a trabajar se lo hice a probar una compañera se quedó enamorada no 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 saben cómo es le dije vení vení proba este perfumito y nada me dice que rico no es y luego se lo sentía se lo puse en la muñeca y se lo sentía se lo sentía me dice ay qué rico eso por un lado tuve un halago y un fuchi y un hate ese día y yo lo usé todo el día no el viernes como siempre les cuento es un día que me pongo aplicó varias veces a la tarde para que no me pase esto de que sobrepasarme de aplicaciones no lo re aplique tanto y tipo tarde noche mi hija me dijo ay qué feo les le va y sofía ella era de la taja que me siento no no sé desubicada no me dice no me gusta bueno capaz que ya después del secado del día vieron que no no se sentía tan rico no sé la verdad yo ya a esa altura del día pero nada para mí me parece un perfume exquisito con ese estilo frutillita cremoso divino juvenil alegre dulce me encanta a mí pero bueno eso fueron lo que me pasó ese día él donde llegamos al sábado el sábado fui por señorina infiori de salvatore ferragamo que me pasó que yo es casi que me sacó una foto porque el aroma me parece muy alegre llevadero de uso diario y dije ay estoy buscando algo así que me levante el ánimo porque llevamos a mi hijo a natación y estaba feo el día y me bueno dije hay uno así tipo alegre este es un floral súper alegre divino y claro yo estaba en show y neta modo sábado mediodía llegar a tu hijo a natación imagínense es desastroso y bueno nada usé este perfume y después bueno después y a la noche a la noche creo que sí juntadita de amigos y también lo volví a reaplicar exquisitos un perfume muy fresco muy alegre así que bueno me sirvió para estar modo madre y nada juntadita con amigos me parece que va súper versátil y eso me pasó con este perfume que sentí en un momento dije estaría bueno hacérselo probar varias personas y preguntarles si les parece versátil si sería un perfume firma en cierto punto no un perfume que usarían todos los días porque esa es la sensación que a mí me dio que es un perfume aparte de ser súper coquet no veamos el nivel de coquet que tiene me parece que es un perfume súper súper versátil y casi firma no siendo que a cualquier persona que lo pruebe te va a decir qué rico perfume pero qué rico en este en esto de llevadero no de todo terreno así que a veces me cosas que se me ocurrían mientras pensaba en mi perfume ese día y bueno el domingo fui a visitar a mí a hijaditos vicente cuando fue a ver a mi perfume beauty amiga dipi también dije no para verlos a ellos necesito un perfume así como muy exquisito y este perfume que me parece ay hermoso que tiene fama de durar poco a mí la verdad que me dura bastante bien yo me lo sentí todo el tiempo nada estuve afuera cinco o seis horas y siempre me lo sentí divino a ver cuánto me queda es exquisito me da muchas ganas de probar el el gorgeous que dicen que se parece mucho gorgeous fabulous creo que es el que se parece a este que lo recomiendan mucho y dije estaría bueno tener esa opción para no usar tanto este pero es tan rico que no 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 me pasa con este perfume que cada vez que lo pruebo y guay los que exquisito que es porque no lo conocía antes yo creo que ya se los dije este perfume lo conocí hace relativamente poco y me enamoré me parece un aroma exquisito dulce un dulce muy llevadero diario juvenil alegre divino me encantó me encanta me encanta también me parece también perfume que podría ser un perfume firma diario así que estos son todos los perfumes que elegí esta semana usar perfumes de diseñador importados no y les cuento que no sé si vieron el domingo hicimos un vídeo en colaboración con moro y con maxi y con ellos decidimos hablar sobre perfumes infaltables de catálogo entonces dije ya que me vengo inspirando en los vídeos cosas que me van pasando para la bandeja dije esta semana vamos a hacer semana de catálogo y voy a poner así rápidamente uno de los tres perfumes fueron nombrados en mi vídeo si no lo vieron los invito a que vayan a verlo mi vídeo el vídeo de maxi el vídeo de emmy que estuvo genial me encantó porque todos mostramos diferentes opciones la verdad que me pareció súper variado el de maxi el de moro el de emmy y el mío porque mostramos diferentes perfumes a veces nos pasa que coincidimos esta vez siento que hubo muy pocas coincidencias y me parece que estuvo bueno eso también porque si ves los tres vídeos tenés nada un montón de opciones así que bueno nada los invito a que vayan a ver ese vídeo y les agradezco por haber llegado hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse dejar su like su comentario todo sirve bye